¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya empezó! ¡Oh, oh! ¡Ya empezó! ¡Oh, oh! ¡Ya empezó! ¡La hora del ronso! Bueno amigos, y como yo estaba cansada de pasar frío en el estudio, me vine aquí a Onis Signature Jean. ¿Qué mejor forma de entrar en calor que haciendo una clase de rebolache? ¿Lo dije bien? Así es, correcto, rebolache. Bueno, ya te vi moviendo esas caderas muy bien y ejercitando el cuerpo al ritmo de rebolache como lo dijiste. ¿Por qué el nombre de rebolache? ¿De dónde nace este nombre? Mira, rebolo en portugués significa movimiento, ¿ok? Y axé es un ritmo muy bailado en Brasil y a la vez su significado es energía positiva. Ok, acuérdate que la gente asocia la música brasilera con pura samba. La música brasilera tiene muchos ritmos y muchos estilos que la gente no conoce. Lambada, axé, timbalada, funky, pagoyi, pagode ballano, samba reggae, todos los ritmos los trabajamos dentro del rebolache. ¿Eres brasilero? Pero yo te he entendido que tú eres venezolano. ¿Por qué traes el nombre de Brasil? Cuéntame eso. Sí, bueno, venezolano como lo dijiste. Bueno, mira, como te dije, en Venezuela trabajé también un tiempo con un grupo de samba. Siempre me ha gustado lo que es el tema de la música brasilera. Antes también era futbolista y, bueno, el fútbol como que con Brasil hacía esa combinación. Y lo quise llevar al mundo del fitness, lo que eran los ritmos brasileros. Y, bueno, creé un nombre que es Rebolache y comencé en Caracas realizando los mejores gimnasios en Caracas. Y, bueno, estuve aquí de vacaciones en Miami. Lo involucré en diferentes fitness estudios y gimnasios. Y, bueno, ha sido gran aceptación del público. Ahora, cuéntame un poco, ¿qué parte del cuerpo trabajo si vengo a una clase de Rebolache? Mira, tonificas piernas, glúteos, abdomen, además de la energía positiva que transmite la música brasilera. Y vienes a liberarle el estrés, ¿ok? Del día a día, tonificando lo que te dije, piernas, glúteos y abdomen. ¿Cuánto tiempo dura un entrenamiento Rebolache? Trabajamos de 45 minutos a una hora por clase, ¿ok? Generando un gasto calórico de 700 a 900 calorías por clase. Bueno, Omar, ¿y qué te parece si calentamos un poquito para ver la clase más adelante? ¿Te parece? ¿Hay un entrenamiento previo para poder entrar a la clase? Siempre comenzamos con una entrada en calor, ¿ok? Poco a poco vamos subiendo las pulsaciones. Y así, bueno, empezamos con esa energía que transmite la música brasilera a disfrutar y a gozar. Así que vamos. Acompáñenos entonces. Bueno, ya estamos listos para irnos a esa clase tan anhelada. Cuéntame un poco, ¿una persona puede comer antes de hacer la clase? Sí, sí, siempre tiene que comer algo para que no se desmaye en la clase, porque si uno imagina, haciendo esos 45 minutos a una hora le puede dar algo. Siempre tienes que recargar energía para poder realizar la clase. Si hay personas que quieren venir a una clase de Rebolaché, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Mira, pueden comunicarse conmigo a través de las redes sociales, arroba Rebolaché, ¿ok? En Twitter, Instagram y Facebook, arroba Rebolaché. Pueden venir aquí al gimnasio Onyx Signature Gym, lunes, miércoles y viernes. Aquí tenemos las clases, los horarios, gente chévere. Así que bueno, las espero aquí para que hagan Rebolaché y que vayan a bajar esos quelitos de más. Arriba, 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 súper sima, súper sima. Rebolaché, che, che, muévete, te, te, siéntelo de la cabeza a los pies. Rebolaché, che, che, muévete, te, te, sencillo de la cabeza a los pies. ¡Ufio party! ¡Mufio Party! ¡Mufio Party! Inquieta, derecha, frente y atrás, da media vuelta, acércate más Calor, sudor, así te ves mejor Izquierda, llena y te abra frente y para atrás, pa' sumar las obras y me hace más Calor, sudor ¿Cómo es que es Brian? ¿Cómo es que es? ¡Vamos! A gente tem que danza a rebolace, señoras y señores Omar González, es un ritmo muy gustoso Brian Quintana, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bebe Montes! Yo quiero ver su poco en movimiento No quiero si estás a TV para la pista En esta oportunidad me encuentro aquí con Yasmely Yo te vi súper inspirada, bailando Te sabías toda la coreografía ¿Cuánto tiempo hay que tener practicando rebolace para bailar como tú? Mira, realmente no hay un tiempo específico Con tal que te guste bailar, pues te contagias y aprendes rápido Tengo dos años y tres meses bailando aquí rebolace Desde que Omar llegó a Venezuela, me gustó el ritmo Es bastante cardio Combinado con ejercicios, resistencia Sobre todo mucha resistencia Para aguantarte a veces 60, 70 minutos de una clase El ambiente, está caliente Todos ya están aquí En el aire, ya se siente Algo que dice así Hola, y estamos aquí con Mariana Mariana, ¿Qué beneficios obtienes de rebolace? Todo Tiene fitness Tiene una música brasilera que es pegachenta Y el instructor lo hace magnífico, excelente ¿Has visto que tu cuerpo ha cambiado entonces desde que practicas rebolace? Bastante Bastante Mira ¿Cuál es la parte que más sientes? Las piernas son las que siento más duras, más sonificadas Es una modalidad súper diferente De verdad no la cambio por nada Porque combinamos ejercicios aeróbicos y anaeróbicos Con un ritmo, ritmos brasileros Pues que de repente Hay mucha gente que puede conocer la samba Como el único ritmo Pero en realidad esto combina muchos otros ritmos brasileros Con un toque pues de ejercicio Que se ve o pareciera ser muy fácil Pero en realidad no lo es Pues amerita un gran esfuerzo físico Bueno amigos, yo estoy exhausta Mejor me voy por mis compañeros al estudio Y vuelvo mañana, ¿te parece? Así es, bueno, cuéntame, cuéntame qué te pareció Me encantó, estupendo De verdad los invito a que vengan a una clase de rebolace Y se den cuenta por ustedes mismos Vamos a un corte comercial y ya regresamos No se despeguen de nuestra pantalla De la hora del bronce ¡Ahhh! 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 Tiqueta, derecha, frente y atrás Dame de vuelta, acércate más Calor, sudor Así te ves mejor Quisqueta, dilla y te abra frente y hacia atrás Paso un balazo, proxime cemás Calor, sudor Así brilla super dior Arriba, arriba, arriba ¡Suscríbete al canal!